El rey Juan Carlos se ha convertido en una persona incómoda para la corona. Sus servicios prestados son innegables, pero en tiempos convulsos como los que se viven, sus escándalos pasados y presentes no hacen más que tirar por tierra el trabajo desempeñado por Felipe VI. El rey emérito ha estado apartado de la agenda oficial desde el 7 de junio, apareciendo de nuevo con motivo del 80, cumpleaños de la reina Sofía. Ahora ha tocado volver a aparecer debido al 40 aniversario de la Constitución Española. Si bien es cierto que su presencia es controvertida, Casa Real no ha olvidado que fue Juan Carlos I quien la firmó en 1978 y por eso se le ha invitado a los actos de homenaje. Todavía recuerdan sus quejas cuando se le excluyó del 40 aniversario de las primeras elecciones generales de la democracia, y quizás por eso se ha preferido que esté por mucho que su conducta no haya sido ejemplar. Así, el rey Juan Carlos fue invitado a asistir junto al monarca a la audiencia al Consejo Asesor de las Cortes Generales para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución que tuvo lugar este lunes 3 de diciembre en el Palacio Real de El Pardo. Allí estuvieron acompañados de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García Escudero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y por los miembros del Consejo Asesor para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. El rey Felipe con el rey Juan Carlos celebran el 40 aniversario de la Constitución. Esta aparición del que fuera rey de España dejó patente que su movilidad sigue dándole problemas, ya que le cuesta andar. Felipe VI, plenamente consciente de cómo se encuentra a su padre, intentó estar pendiente de él en la medida de lo posible. Asimismo, aunque su gesto era relajado, el jefe del Estado estaría pensando en la inconveniencia de que Juan Carlos I regrese a la vida oficial. Sin embargo, como hijo y como heredero del hombre que firmó la Carta Magna y pilotó la transición de la dictadura a la democracia entiende que pese a todo, debe estar presente. La complicidad con la reina Leticia más agradable le resultó ir después a la inauguración de la exposición «Poéticas de la democracia». Imágenes y contraimágenes de la transición, en el Museo Reina Sofía. Allí estuvo acompañado de la reina Leticia, con la que derrochó complicidad. Los reyes Felipe y Leticia, muy cómplices en la inauguración de una exposición por el 40 aniversario de la Constitución Española. Don Felipe y Doña Leticia pasearon por esta muestra que pasa por el arte surgido tras el final de la dictadura franquista y que se ha centrado en la Bienal de Venecia y el nacimiento de la contracultura urbana en nuestro país. Las obras son de la colección del Museo Reina Sofía más préstamos de manos públicas y privadas.